Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 21 de marzo Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, capítulo 5, versículos del 19 al 20 En mi oficina tengo un viejo y gastado himnario metodista que tiene ya más de un siglo. Allí he encontrado 49 himnos sobre los atributos de Dios. Debo confesar que todos los días me arrodillo en mi oficina con ese himnario o con otro parecido y canto muy desafinado. Un gran himno que honra y glorifica a Dios. Me parece que me habría llevado bien con esos metodistas del pasado. ¿Sabías que la mayoría de los que cantaban esos himnos metodistas eran personas sin estudios? Eran granjeros, pastores de ovejas, creadores de vacas, mineros, herreros, carpinteros, cosechadores de algodón, gente común de todo el país, que cantaban esos himnos sublimes. En mi viejo himnario metodista hay mil cien himnos. Cuando medito en ellos me asombra la profundidad de la teología que los constituye. Cuando los metodistas del pasado se congregaban el domingo por la mañana, cantaban teología. Me atrevería a adivinar que casi todos sabían bien qué era lo que cantaban y que les servía como poderosa medicina doctrinal para el alma. Por eso me pregunto si hoy alguno de los cristianos conocen la teología de lo que cantan en sus congregaciones cada domingo. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador y con santos en la gloria a Jesús daré lo or. Francis Rowley Oh Padre, que estás en el cielo, me deleita cantarte alabanzas. Aunque mi voz desafine, mi corazón está en completa armonía con tu presencia. Gloria, gloria, gloria a Jesús mi Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video